de la liga de béisbol de Cuba. Mar Celeste, el joven dice que domina diferentes posiciones en el campo de juego, que es parador en corto, segunda y tercera base y contundente en el bateo. Asegura que quiere seguir los pasos de otros jugadores de la liga de béisbol de Cuba que han alcanzado el sueño americano. Lua Linares duerme a solo metros de la casa de los Dyers, pero aún no ha logrado entrar como él ha soñado toda la vida. Joven Linares, buenos días. Lleva 19 días aguantando frío y hambre en la acera del estadio, esperando que un cazatalento le consiga la oportunidad de demostrar sus cualidades como pelotero. Es un sacrificio que estoy dispuesto a tomar, ya que estoy buscando mis sueños, buscando mis sueños para poder me ayudar a mí mismo, a ayudar a mi familia en Cuba. Linares llegó hace un par de años de Cuba con el sueño de convertirse en jugador de las grandes ligas. A sus 22 años, no deja de entrenar ni un solo día su técnica de bateo, y por el momento, no se mueve de esta esquina del estadio, esperando ese día tan cercano y tan lejano a la vez. Representé a la Habana, de las categorías 9 y 10, y 11 y 11. Si estuviese ahora en la Habana, a la edad de 22 años, estuviese jugando por los industriales. Este joven deportista está determinado a que le den una oportunidad. Tanto así, que ya intentó colarse en los entrenamientos de los Dodgers, pero la seguridad del estadio se lo impidió. Ahorita no tengo carro, no tengo un teléfono con el cual moverme. Eso me limita a ver, pero si me dan la oportunidad de una preselección un día, de ser cuenta de que ese día voy a impresionar a cualquier persona que me pueda ver. Bueno, durante el mes de enero, la Liga Profesional de Béisbol lleva entrenamientos abiertos en Arizona en busca de nuevos prospectos, y aunque son muy pocos los elegidos, Linares dice que de juntar dinero viajaría hasta aquel lugar en busca de continuar su sueño. En Los Ángeles, California, soy Jorge Miramontes. Regresamos al estudio.